En esa época maravillosa de Cuba, realmente esas épocas de los años 50 fue maravilloso, no solamente para Cuba, no solamente para otros países, nuestro país también se vio realmente invadido de la corriente de la Sonora Matancera y nuestro país también se vio con muchas horquetas peruanas, la Sonora de Ñico Estrada, la Sonora de Lucho Macedo. Ñico Estrada, gran amigo. Ñico empezó siendo timbaleta o bongocero de Lucho, ¿verdad? Así es. Empezó así, sí. Muchos se iniciaron con Lucho. Claro, Lucho era la escuelita, ¿no? De los músicos. Sí, sí, Ñico después fue a la Argentina con un conjunto, anduvo bien. ¿Qué es de la vida de Ñico? Ha fallecido. No, me diga. Ha fallecido Ñico Estrada. Un accidente de tránsito. Pobrecito, Eva. Bueno, dejémosla ahí. Gracias. Oye, yo a ti te quiero, si me dejas, me voy a morir. Oye, yo a ti te adoro, sin tu amor yo no puedo vivir. En mis noches de angustias y anhelos, tu cariño me quieres negar. Y yo te quiero, mira, quiero vivir. Y por eso, me quiero decir, ay, no puedo vivir. Yo sin ti. Cosita buena. Yo sin ti. No me vayas a dejar. Yo sin ti. Me quiero, si tú me quieres. Yo sin ti. Me adoro, si tú me adoras. Yo sin ti. Ay, cosita buena. Yo sin ti. Yo sin ti. Yo sin ti. Cosita buena. Yo sin ti. Vaya, muchachos. Tremenda melodía. Tremenda melodía. Y yo sin ti. Yo sin ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!